Y dos menores de edad vieron su vida en peligro al caer sobre la humilde vivienda donde se encontraban una rama de guasimo, árbol que necesitan cortar para seguridad de seis familias del barrio Brisas de Solotlán. Veamos el reporte que nos brinda José Abraham Sánchez. Muchos son testigos de un milagro de Dios que dos menores de edad resultaran ilesos. Ellos jugaban dentro de la humilde vivienda cuando una rama del árbol de guasimo se desprendió. La rústica infraestructura no resistirá por mucho tiempo, podría colapsar por el peso de la rama. Así que solicitan el apoyo de los bomberos y la autorización de la alcaldía de Managua para tumbar el árbol que en su totalidad se encuentra seco. Me dirigía para la venta y cuando escuché como diez pasos y cuando escuché me vine en carrera a ver porque ya venía el palo para abajo, estaba tronando. Sí, y lo primero que me acordé fueron los niños y me metí en carrera pues para ver qué pasaba y los saqué rápido de ellos para afuera. Sí, el llamado es para pues los de la alcaldía que vengan a ver si pueden venir a botar el palo. ¿Que nos den permiso? Que nos den permiso para poder botar el palo. O ellos pues, si pueden venir a botar el palo. Cuando ustedes se ubicaron por acá, ¿ya estaba así el árbol seco? Estaba un verdecito, un poquito verdecito. Ya, pero a medida del tiempo ahorita se ha venido secando pues. Pues le hacemos el llamado a la alcaldía que vengan a derrumbar ese palo porque no podemos estar así porque hay bastantes niños y sobre todo la vida de los niños, digamos. Y esta otra rama que está a punto de caer casi. ¿Y de nuevo fue en el día? En el día. Y gracias a Dios porque no había nadie ahí a la orilla donde cayó la rama. Los niños estaban de viaje pegados al otro lado. El hecho sucedió. De la iglesia Santa Ana, una cuadra abajo, cuatro al norte, asentamiento Brisas del Solotrán. La mayoría tienen cuatro años de estar ubicados con cámara de Erasmo Hernández o Ciafran Sánchez. Acción.